El municipio de Sarabé El municipio de Sarabé Forjada de la mano de mujeres y hombres trabajadores, apasionados y soñadores como antaño, que con la misión de crear una nueva tierra de oportunidades, salieron en búsqueda de su nuevo hogar. Así, llegaron del interior del país, de la costa atlántica y de los mismos llanos, quienes se asentarían y conformarían en tan solo medio siglo lo que es la Saravena que hoy conocemos, la culta y progresista. Un crisol de gentes y culturas es la marca distintiva del municipio, donde converge la música vallenata de la costa. La Carranga de los Andes La Danza Joropera de la Orinoquía E incluso los hikure en los pueblos quichua del Ecuador. Usos y costumbres de todas partes se funden junto con la milenaria tradición de los uwa, quienes han mantenido su idioma desde la inversión europea hasta la actualidad, y cuya cultura reside en el corazón de cada saravenense que disfrute del sagrado maíz y de la yuca. De una tarde de descanso acostado en el chinchorro, elemento originario de los nobles pueblos de América. Cultivadores de uno de los mejores cacaos del mundo. Región líder en la cosecha del plata, donde desde tiempos antiguos se ha plantado la yuca, donde el maíz es usado como deleite gastronómico, y la ganadería con sus tradicionales asados, hacen parte del menú llanero apetecido por todas las regiones del país. Han compuesto estos elementos, la dieta principal de los habitantes y el comercio, y sustento de las familias. Cuando hablamos de saravena, hablamos de la capacidad organizativa de un pueblo, de gente emprendedora, quienes se unieron bajo intereses específicos de crear el progreso de la región, que sin más ayuda que la de sus propios ingenios y su fuerza de voluntad, han logrado un crecimiento económico y comercial admirables, teniendo en cuenta su corta edad que tiene como municipio. Hablamos de Copcacao, empresa que aunque de joven legislación, ya aspira a exportar el más apetecible cacao de Colombia. Un pueblo que no se estanca, que constantemente expande sus horizontes, cuyos ojos ven más allá del sol y contemplan un brioso futuro. En un país biodiverso, resalta por su propia variedad paisajística, enfrentando a un lado el horizonte llano, y al otro, la imponente cordillera andina, permitiendo desarrollarse en distintos ecosistemas a increíble diversidad genética de especies, dando paso a numerosas fuentes hídricas de vital importancia, a grandes ríos como el Arauca y el Mojabá, y pequeñas quebradas como la Pava. Una tierra de cerros y llanos, donde la riqueza de fauna y ecosistemas son una perfecta alegoría de la pluralidad de sus gentes. En una nación que ha estado inmersa en un conflicto armado por más de 50 años, Saravena es el perfecto ejemplo, que a pesar de la adversidad, el trabajo duro, la visión, la planeación, la audacia, la valentía, espíritu guerrero, la honestidad y el respeto mutuo, son más fuertes que cualquier arma. Que la palabra dulce de los niños tiene más impacto que una bomba. Que la danza y el canto tienen más fuerza que la metralla. Que el plátano y la yuca son más abundantes que las minas. Que las manos embarradas del campesino construyen más que un fusil. Bajo las nuevas banderas de la paz, Saravena está más preparada que nunca para desarrollarse. Y para nadie es duda que así será. Así será.